88.9 FM invita a toda la ciudad de Comaná y el estado Sucre para que presencien la presentación del Conde del Guácharo acá en Comaná el próximo viernes 11 de julio. No se lo pueden perder a las 8 de la noche exactamente. Estará junto a la Titi de Portadas y Juan Ramón el Maracucho. No se lo pueden perder ustedes. Las entradas, 700 bolívares por persona para que la pasen bien el próximo viernes. No se lo vayan a perder. 88.9 FM presenta el Conde del Guácharo acá en Comaná en el Club Árabe Sirio. Ya son 4 años de humor. Y humor. Con humor se paga. Se paga. Quechapa, quechapa, quechapa y queso, quechapa y cochino frito. Quechapa, quechapa, quechapa y queso, quechapa y cochino frito. Yo me tomo dos martangos y tú, cochino frito. Big Party, Big Party. 88.9 FM presenta, presenta. Directo desde el Reino de Musipam. Su Majestad, el Conde del Guácharo. El Conde del Guácharo. Con su nuevo show. Viernes 11 de julio, 8 de la noche. Club Árabe Sirio de Cumaná. El Conde del Guácharo. Solo para tu percunte. Mongo autant. Joe tú 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 tú. 0 чуд Florios Really documents給